Elementos interactivos de audio-video y la tecnología Street View permiten conocer Las Caras de Frida, una exposición digital de Google que revela detalles inéditos de la célebre pintora mexicana Frida Kahlo. Google lanzó este miércoles la retrospectiva digital Las Caras de Frida, una exposición interactiva que atesora la desgarradora obra de la mexicana para contar su historia desde distintos puntos de vista. En el proyecto se ponen a disposición de los usuarios más de 800 imágenes de pinturas, dibujos, esbozos, vídeos, 69 obras de arte y 60 cuentos interactivos. Además, los visitantes pueden acceder a ellos a través de un portal web o una aplicación móvil. La gerente del proyecto, impulsado por Google's Arts and Culture, Luisa Lamaza, cuenta que la tecnología utilizada por la empresa para radiografiar a Frida permite mostrar varias interpretaciones de su obra y su legado. Unen elementos interactivos como audio, vídeo, texto, imágenes de obra de arte y recorridos virtuales a través de la tecnología Street View para contar historias dinámicas interactivas que nos permiten descubrir Las Caras de Frida. Una de las tecnologías es la potente Art Camera, que permitió a los desarrolladores captar los cuadros a una resolución de gigapíxeles, brindando a los usuarios la capacidad de explorar desde su dispositivo cada pequeño detalle de los lienzos. Desde este miércoles y gracias a Google y a la colaboración de unos 33 socios, el mundo entero puede observar las distintas caras de una de las artistas más relevantes del siglo XX.